qué tal cómo están esté aquí haciendo un vídeo este informativo más que nada este recibo veces muchas muchas preguntas y a veces no tengo el tiempo de contestar a todo el mundo y sí pues este vídeo es pues más que nada gracias a ustedes y gracias por suscribirte y pues atención y todo ahorita les quiero dar una valiosa información acerca de los teclados ahorita en este ejemplo tengo el de x7 pero en realidad este vídeo va voy a se va a tratar más que nada acerca de los teclados que yo he manejado y ya lo que a veces muchas personas me preguntan este como les digo yo no soy ningún experto en teclados nada a veces las personas me hacen preguntas que yo no les puedo contestar porque no realmente a veces no tengo la respuesta a la mano y a veces a veces yo tengo que buscar a veces bueno tengo que tomar mi tiempo a veces para darles una respuesta pero ahorita en este vídeo espero espero que les ayude más que nada en lo que es a sus dudas o respuestas voy a voy a simplificar como se dice voy a en voy a hablar acerca de lo que más me preguntan como puedes por ejemplo me preguntan a veces la gente o qué sonidos trae a este teclado en el de x7 o qué sonidos son los de fábrica o qué sonidos trae la tarjeta o preguntas a veces que es muy difícil de contestar o sea como si viene un sonido originalmente en un teclado a veces las personas a lo mejor por decir en este ejemplo si yo agarro un de x7 que sonidos va a tener o cuáles son realmente por la respuesta aquí no 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 hay respuesta como les digo no hay respuestas directa acerca de esa pregunta porque cuando tú agarras un teclado este es muy probable que alguien lo ha manejado ya lo he explicado esto en muchos vídeos pero aún siguen las preguntas y a veces no quiero sonar grosero pero si a veces son preguntas a veces muy obvias o sea estos teclados puede variar mucho en los sonidos porque de alguna forma tú le puedes le puedes este puedes usar cada lugar de sonido le puedes poner lo que tú quieras entonces pero lo vamos a basar en lo más básico hacer y eso es como un banco de cartuchos o un banco de si es lo mismo de programación si sex sistema exclusivo eso significa entonces un banco digital en otras formas en otras palabras en pocas palabras es un banco digital que es lo mismo que lo que contiene un cartucho o el teclado interno es lo mismo la misma información es la es los mismos datos o el mismo formato se puede decir entonces aquí tengo el el de x7 pero igual el m1 funciona funciona igual y el de 50 funciona igual y el de x7 funciona igual este utilizan el mismo formato que es sex o información o programaciones digitales o programación se puede decir la única diferencia es que cada teclado tiene un sistema o una huella o un molde igual como el como un cartucho a veces pues para un teclado porque tiene una cierta dimensión o figura es lo mismo es el mismo este concepto acerca de los bancos porque mucha gente a veces quiere me pregunta hey quiero quiero los sonidos del de x7 pero los quiero meterlos en un m1 aunque si se basan en formación el m1 tiene otro otro tiene otros parámetros tiene otro sistema y otro motor entonces no le puedes no funciona de esa forma lo que se puede lo que se puede hacer es como y programar editar el sonido pero para eso tienes que tener saber también conocimiento acerca de la edición pero lo más fácil que puede hacer es cargarle sonidos al teclado y mucha gente a veces me dice yo yo quiero no le puedo descargar los sonidos para mi teclado está desprogramado le falló la pila pues puedes obtener sonidos de fábrica o de cartuchos gratis eso lo puedes hacer y ahorita les voy a mostrar cómo entonces para empezar y luego también es otra pregunta que me preguntan qué sonidos trae la tarjeta tal o qué tarjeta agarro para tal sonido y cosas así entonces les voy a mejor mostrar cómo pueden ustedes descargar los archivos más básicos csex por internet obviamente no vas a encontrar las programaciones que yo personalmente edité en aquí porque yo los edité aquí y no están publicados en un sitio web bueno al menos yo los las únicas publicaciones que yo hago son los vídeos donde los muestro pero pero no van a estar aquí algunos algunos si los encuentras porque yo también a veces algunos yo se puede decir yo obtuve sonidos de la misma forma y el sitio donde vamos a encontrar los bancos se llama aquí como pueden ver ahorita lo voy a escribir es bo bobi blues así como pueden ver así así lo escribo y automáticamente puedes elegir aquí algunos ya lugares aquí está la página principal estamos a ver si entramos a la página principal primero entonces aquí ya podemos elegir algunos ejemplos de teclados está el m1 el de x7 y el de 50 que son los más principales que yo uso y que publico en mi canal entonces aquí voy a hacerle clic aquí aquí están los bancos comerciales algunos los puedes descargar y algunos no algunos no más hay información sobre las tarjetas pero vamos a hacerle clic allí donde dice esto eso entonces aquí podemos ver varios bancos bueno estos son los autores o compañías que sacan los bancos pero aquí luego luego aquí está si le damos para abajo este está los los las tarjetas oficiales de roland tal de 50 entonces aquí están aquí están todas en orden y organizados y podemos ver aquí la lista de los sonidos aquí una imagen de las tarjetas si te interesa ver y aquí descargamos las tarjetas donde dice download allí es donde descargar la tarjeta y lo puedes cargarlo al teclado como podemos ver si le damos más para abajo aquí no más hay información algunas tarjetas no están disponibles aquí ya que se tienen que conseguir la tarjeta física pero roland este si los comparte o bueno por lo menos en este página están los de roland vamos a ver el de fábrica vamos a darle de fábrica para que vean la lista y ahí está la lista de todos los unidos de esa tarjeta y esta tarjeta fue la que estaba pre instalada en el teclado cuando se lanzó en 1800 1987 pero en el año 1987 ahí están todos los unidos obviamente es que hay más tarjetas que se lanzaron estas las aquí estoy viendo las 02 hay arpa y aquí como podemos ver bueno en fin si le damos más para atrás pues puedes aquí ver todo aquí 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 podemos ver todo todo lo de las tarjetas y ya ustedes pueden ver aquí creo que son las únicas que están disponibles de descarga además creo que no más hay información sobre ellas por si las ves por ahí de venta en un lugar o alguien te ofrece una tarjeta aquí puedes buscar la información no hay ejemplos de sonidos es lo lo más lamentable pero lo con los nombres te das una idea por lo menos si sabes el nombre de un sonido que estás buscando ahí te puede asegurar dónde viene vamos a ver otro ejemplo yo quiero ver a ver voy a suponer que yo quiero saber del de x7 acerca de sus sonidos aquí voy a ir en el en este en este donde dice bancos comerciales de sonidos ahí dice entonces le voy a hacer clic en ese en esa huella esa imagen de huella no sé qué es y aquí podemos ver el banco 1 que este es el el banco de fábrica es el primero no dice allí pero dice que es el que estaba pre-instalado al teclado yamaha y vamos a ver aquí y como pueden ver ahí están exactamente todos los sonidos y como podemos ver este está el el famoso el número 11 que es el piano eléctrico en los brases también eran muy populares en las campanas que más pianos eléctricos órganos también guitarras hay de todo así que pues ahí está aquí está toda la información que ustedes pueden solitos pueden aquí buscar y como pueden ver hay descarga de estos cuatro lamentablemente los demás no están pero por aquí podemos empezar si si te interesa conseguir sonidos gratis para la mesa ese es el mejor lugar hay más lugares este yo he visto es más yo he visto estas de descarga pero es nomás de que uno busque en el internet ya tengo mucho tiempo que que no he entrado en estos lugares pero pero aquí hay mucha información está en inglés todo pero pero aquí ya les di un ejemplo de cómo navegar un poco vamos a ver el m1 igual aquí le hago clic y aquí podemos ver estas tres de descarga el primero es el es son los a estos tres son son las tres partes del m1 este bueno este es el m1 x bueno en fin aquí hay información ustedes pueden ver que los sonidos la lista de sonidos dos combinaciones y los programas para el m1 los que conocen el m1 pues se darán cuenta de lo que estoy hablando así que pues espero que este vídeo les haya ayudado saludos suscríbase para más sorpresas bye